Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Así ve el puente de la avenida Suba con calle 100, grupo 8, avenida 68 visitado en julio 11 de 2024. No nos hemos olvidado del resultado final de las obras en este puente. Claramente les puedo confirmar que avanzaron más rápido en la otra mitad si se compara con el rendimiento inicial, que dejó a la vista de todos un puente torcido, tal y como lo llamó el director del IDU, la interventoría y el propio contratista. También aclararon que el puente no presenta ningún riesgo desde el punto de vista de cálculo estructural y que una vez unido el puente en la post tensión, se endereza. Para la fecha de la visita, encontré que el carro de avance ya no está presente en el extremo central y en su lugar instalaron el sistema para moldura y fundida de la dovela de cierre. Mi vuelo en drone se enfocó en registrar todos los ángulos para mostrarles la apariencia del puente, con el fin de poder evidenciar el momento mágico que dijo el director del IDU, que en la post tensión se enderezará. De momento este registro visual nos dice otra cosa. ¿En qué se trabaja? Se realizó el tensionamiento de la dovela número 10 y se movió el carro de avance a la dovela número 11. Se continúa con el detallado de concreto a la vista en el puente costado sur. Se continúa con la excavación y llenos de terraplén del aproche norte del eje 4. Avance de obra. Con fecha de actualización IDU julio 1 de 2024, frente a un programado de 50.12%, han ejecutado 48.24% para un índice de desempeño de 0.98, un delta de atraso de 1.04%, 298 empleos contratados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto!